Bienvenidos a un curso de Astronomía General. Yo soy Julieta Fierro, soy investigadora del Instituto de Astronomía de nuestra gran universidad y profesora de la Facultad de Ciencias. Y este es un curso que organiza la Facultad de Ciencias de la UNAM. El grupo se llama AVE Ciencias y está integrado por un grupo numeroso de personas. Este es un curso a distancia que se puede tomar en distintas modalidades. El programa de este curso de Astronomía General toca los temas más comunes de la astronomía. Algunos temas históricos, cuestiones que tienen que ver con los telescopios, con las observaciones, la evolución de las estrellas, cómo sabemos los astrónomos lo que sabemos. Y, por supuesto, también hablaremos del origen y de la evolución del universo. En realidad, este programa, pues, es sobre los temas que a mí me gustan. Porque, bueno, uno enseña mejor lo que a uno le gusta. Sin embargo, si ustedes quieren otro tipo de temas, no dejen de escribirnos, porque este es un curso abierto. Es decir, se puede modificar sobre la marcha. Y la idea es que ustedes, los alumnos, estén a gusto. Hay una gran bibliografía accesible en la red. Están los libros que yo misma he escrito. Soy Julieta Fierro. Hay en línea una gran diversidad de textos en varios idiomas. Si van a ser ustedes científicos, es ideal que consulten bibliografía en inglés para que se vayan habituando. Como les decía, yo he escrito varios libros sobre los temas que vamos a tratar en este curso. Y están accesibles en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias, en la Biblioteca de Universum, en la del Instituto de Astronomía de la UNAM. Pero no es necesario tener los libros. Incluso en algunas de las clases hay temas que están en línea junto con el material de la clase. La ciencia tiene un lenguaje universal. Es las matemáticas. Pero la manera en que tenemos los científicos de comunicarnos es utilizando una lengua franca, que es el idioma inglés. Así es que si ustedes van a ser científicos, yo les sugiero, si son chicos o chicas, que se consiga una pareja, una noviecita o un noviecito, que sea norteamericano o canadiense o en fin, neozelandés, en las redes sociales seguro se consigue uno para pasear y conocer el país y para ejercitarse en la lengua. Y si no, que vayan al cine y vean muchas veces la misma película en inglés, es para que se habitúen al lenguaje y lo practiquen lo más posible. Porque en su vida profesional y si hacen posgrados en el extranjero, van a necesitar este idioma. Ahora les toca a ustedes reflexionar. Si tienen tiempo para tomar este curso y que piensen qué día, a qué hora van a estudiar esta clase de astronomía. Para lograr terminar un curso es importante asignar en su agenda un día fijo para hacerlo. También es importante para aprender estudiar antes y después de la clase. Así es que también en su agenda tienen que marcar cuándo van a estudiar la clase que sigue y la clase anterior. Y también es importante que asignen un espacio para hacer la tarea. De preferencia que no sea el domingo en la noche, sino antes del fin de semana, para que el fin de semana sus cerebros descansen y puedan enfrentar con frescura los cursos siguientes. ¿Cómo se aprende? Muchas veces los científicos simplificamos las cosas para poder entender. Por ejemplo, si queremos estudiar qué es un caballo, pues empezamos estudiando cómo se movería un punto en una gráfica y después una esfera sin fricción. Y vamos complicando el asunto hasta lograr entender cómo es la física del movimiento de un caballo. Pues lo mismo se hace en pedagogía. Vámonos a un ejemplo simple. Vamos a ver cómo aprenden algunos primates superiores. Si la mamá quiere enseñarle a su bebé a cortar nueces, pues lo lleva a un lugar donde hay otros primates comiendo nueces. Y al bebé, pues se le antojan las nueces. ¿Y qué hace la mamá? Pues lo deja ahí, donde están las nueces. Y el bebé, por imitación, pues empieza a tratar de romper las nueces. ¿Y qué pasa? Pues se le caen, se machuca un dedo, empieza a llorar. Pero cuando está a punto de abandonar y ya que experimentó varias veces, la mamá con mucho cuidado se acerca y le dice, bueno, en chango, no mi vida, mira. La herramienta se toma así y ya se puede romper la nuez. Y lo vuelve a dejar para que él solito lo haga hasta que logra hacerlo. Primero, ¿qué es lo que sucedió en esta demostración? Primero, la mamá lo expuso a un entorno agradable. Segundo, lo dejó experimentar. Tercero, la mamá solo intervino como mediador en caso necesario. Cuarto, dejó que practicara a su bebé. Y quinto, que tuviera éxito. Finalmente, quienes van a aprender son ustedes. Este equipo que hacemos, AVE Ciencias, solo somos mediadores. Solo les decimos qué tipo de materiales hay, les dejamos asignaturas. Pero los que tienen que hacer el trabajo son ustedes. Los que le tienen que dedicar tiempo para entender los diferentes conceptos son ustedes. Pero nosotros sí podemos ser mediadores y por eso es importante que ustedes nos manden sus opiniones. Queremos algo más de ustedes. Queremos que ustedes sean innovadores, creadores, que generen nuevas ideas. No que solo sepan copiar e imitar lo que hicieron otras personas antes que ustedes. Por ejemplo, los poetas crean metáforas. Sabines decía que dos gotas de miel de luna en los ojos ayudan a bien dormir. Hay poemas como el liste de Magallanes, que como ven son haches que se van haciendo chiquitas, que se llama La agonía de una muda. Un día fui a un preescolar y una maestra les llevó unos escarabajos a unos niños en una cajita para que los vieran. Y uno se murió. Así es que la maestra lo tomó y lo volteó. Y estaba pues con las patitas, el escarabajo ya quieto en la cajita. Y le preguntó a un niño, ¿qué es esto? Y el niño se quedó pensando. Y después de un ratito dijo, es una escala arriba. Ese niño es un creador. ¿Y qué fue lo que hizo? Pensó. Así es que si ustedes quieren ser creativos, tienen que dedicarle tiempo a pensar. Bueno, el otro objeto de esa imagen es una seta cansada, como se habrían dado cuenta, porque pensar cansa. Si quieren ser creadores, pues tienen que practicar. Y una manera de hacerlo es hacerse de unos clips. Y cada semana, durante toda su vida, el mismo día, a la misma hora, tienen que inventar algo nuevo que hacer con un clip. Le voy a dar dos clips a Damián y dos a Diego y vamos a ver qué se les ocurre. Aquí tenemos a Damián. A ver, Damián, ¿qué se te ocurrió hacer con los clips? Pues, no, me gustan un poco las cosas de moda y de innovar. Hizo un arete, un arete portátil con dos colores. Está muy lindo, muchas gracias. Gracias. Y a ver, Diego, ¿a ti qué se te ocurrió? Bueno, yo, la verdad, como no soy tan de moda como Damián, pero me gusta también vestir elegantemente, hice un pequeño perchero, ¿no? Entonces, aquí, siempre en mi casa, siempre ha faltado, ¿no? Como tener algo ahí donde colgar cositas, ¿no? Aquí puede ir un ganchito y cuelgas cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho tener chamarras o bufanditas y así. Y se me ocurrió que sería buena idea tenerlo en el pasillo de mi casa, a la salida, para ahí tomar las cosas. Qué bonito está, muchas gracias. De nada. Pues, ahora imagínense si todos ustedes, cada una de las personas que está viendo este curso, se le ocurriera una cosa nueva que hacer con un clip cada semana. Pues, podríamos poner una tienda de comodidades de puros clips. Para crear, hay que plantearse un problema. Y eso hacen los científicos. Le hacen una pregunta a la naturaleza. Después, dejan de pensar en el problema. Se ponen a pasear, leen, hacen otra cosa, van al cine, comen algo rico. Y de repente, le surge la idea. Puede ser en la noche o en la regadera o en cualquier lugar, en el momento más inesperado. Una vez que tienen la idea, la tienen que trabajar. No es suficiente tener la idea. Después, la tienen que volver a pensar y la tienen que publicar. Y después, someter al arbitraje de sus pares. Así avanza la ciencia. Así es que, si ustedes quieren crear algo nuevo, tienen que pensar en el problema y después desprenderse del problema. Porque una idea es tener dos cosas que estaban en el medio ambiente y juntarlas. Por ejemplo, la rueda. La rueda la descubrió la humanidad desde hace siglos. Y las maletas, pues son más recientes, pero también existen desde hace siglos. Pero la idea de ponerle rueditas a una maleta es muy reciente. Y ahí estaban las maletas y ahí estaban las ruedas. Es decir, las grandes ideas, ya que se tienen, suelen ser sencillas. Y cada uno de ustedes puede ser creador. Para estudiar cómo es el cerebro del creador, se analizó el trabajo de unos chasistas. Porque ellos interpretan e improvisan en tiempo real. Se utilizó un escáner donde se metió a un chasista, se le instaló un teclado para que pudiera él empezar a improvisar, acostumbrarse al ruido del escáner, a la incomodidad de estar ahí. Y después de varias sesiones, cuando se vio que ya estaba relajado, se empezaron a hacer los experimentos. Y se dieron cuenta los investigadores que cuando empezó a improvisar, toda la parte frontal del cerebro, la parte que nos dice, pórtate bien, haz la tarea, no te saques los mocos en público, toda esa parte frontal del cerebro se le apagó. En cambio, todo el resto del cerebro se le iluminó y empezó a segregar una cantidad de adrenalina y de otras sustancias emocionantes al medio ambiente. Así es que durante un concierto de jazz, lo que sucede es que cuando empiezan a improvisar los músicos, sienten tal cantidad de placer, que empiezan a segregar hormonas de placer. Y estas se contagian a la primera fila y a la siguiente y a la siguiente, y es cuando se prende un concierto. Así es que pensar y crear produce placer. Y por eso los científicos en general, cuando inventamos cosas nuevas, nos ponemos tan contentos y nos gusta compartirlos con otros. Así es que nuevamente, para crear, recuerden que hay que plantarse un problema, pensar, realizar alguna autoactividad. Cuando surge una idea, trabajarla, volver a pensar y someter la solución arbitraria. Los astrónomos, por ejemplo, William Lee, que es el coordinador de ciencias de la UNAM, pues siempre se le ve así contento, a pesar de que tiene que hacer mucha burocracia, pues como es un buen investigador y trabaja en temas muy interesantes, en colisiones de estrellas de neutrones y cosas así, pues se le ve contento. Ahora, ¿por qué es tan importante que hagan ustedes las tareas? Que estudien antes de la clase, que pongan atención a esta clase, que la estudien después, que hagan la tarea. Porque solamente así se aprende. Ahora, ¿por qué no, dicen ustedes, por qué no nos hacen mejor un examen final y ya con esto tengo? ¿Por qué he descubierto en las clases de baile que es mejor que la evaluación sea contigo? ¿Qué he aprendido en las clases de baile? Bueno, primero, a bailar. Y si yo puedo brincar en las puntas de los zapatos, ustedes pueden hacer cualquier cosa que quieran. Es decir, sí se puede aprender. Ahora, ¿qué aprendí sobre la evaluación en las clases de baile? Pues que es mejor una evaluación continua a un examen final. Porque durante la clase de baile está el espejo, el profesor y los compañeros. Es decir, la evaluación es continua. Porque la vida útil de los bailarines o de los futbolistas, pues es muy corta. Así es que el entrenamiento tiene que ser muy cuidado. En cambio, un examen final es la peor manera de evaluar. Porque uno durante todo el semestre o el año no sabe si está aprendiendo. El profesor tampoco sabe si estamos aprendiendo o no. Y puede ser muy injusto porque el día del examen final nos podemos sentir cansados o tener algún problema personal. Así es que es importante que hagan todas las evaluaciones después de cada clase. Si fueran ustedes, no me preocuparía demasiado por la calificación. Sé que da prestigio, que hace que uno se sienta bien, en fin, que los papás están contentos. Pero lo importante es aprender. No pasa nada si uno no saca puros dieces. En realidad, lo importante es cómo se sientan ustedes con el conocimiento que van adquiriendo. Los astrónomos, por fortuna, tenemos una musa, es Urania. Pero fíjense que no nos visitas si no trabajamos. Por más que vayamos a Bellas Artes y nos sentemos debajo de las musas y esté ahí Apolo guiándolas, pues nada, Urania, con todo y constelaciones, no se nos va a aparecer. Así es que hay que trabajarle. ¿Por qué hay que hacer las tareas? Porque uno es el que aprende. Y si uno hace las tareas, uno elabora el conocimiento. Y para aprender hay que reiterar, hay que practicar muchas veces las mismas cosas. La tarea tiene que ser su acto de creación. No hay que hacer la tarea hacia el chilazo. Hay que hacerla bonita porque es lo que nosotros somos. Y si hacemos la tarea con ganas, y es una cosa nueva, novedosa, en la que pensé bien, pues me va a dar placer y finalmente el día que aprendemos que aprender produce placer, nunca dejaremos de hacerlo. Es un enorme privilegio estudiar en la UNAM. Muy en particular en la Facultad de Ciencias. Es uno de los lugares de élite de nuestra nación, donde hay grandes investigadores, grandes profesores. Y este curso es parte de este esfuerzo que hace la Facultad de Ciencias por enseñar bien. Y por eso los invitamos no solo a tomar este curso, sino a que nos ayuden a mejorarlo. Con sus comentarios y sugerencias, estamos abiertos a las críticas. Y Prometeo, pues, les regaló a los humanos nada más y nada menos que el fuego. Y los dioses se enojaron tanto con él que lo encadenaron y todas las noches venía un águila y se comía sus entrañas. Y en el día le volvían a crecer y cada noche hicieron lo mismo. Porque el castigo fue enorme, porque no solo desde el fuego, sino también el conocimiento. Así es que valoren el conocimiento que les puede dar la Facultad de Ciencias. Si no es con este curso, con cualquiera de los muchos que ofrece esta gran institución. Para aprender, en los tiempos modernos, hay que escribir y hay que leer. Por eso es bueno que hagan la tarea y que escriban, y que escriban tweets y las cosas que se les ocurren. Y también es bueno que lean, que lean lo que sea. Si quieren ser científicos, pues, de preferencia traten de empezar a leer más en inglés. Para aprender hay que saber buscar lo que necesitan. Así es que no tienen que tomar todo este curso. Si solo quieren tomar la clase de Evolución Estelar o la de Galileo, lo pueden hacer. Porque uno aprende lo que quiere aprender. Hay que resolver los problemas. Porque de eso se trata en gran medida poder pensar, poder resolver problemas. Hay que trabajar en equipo. Si quieren formar equipos para tomar este curso, estaría ideal. Hay que ser creativos y hay que aprender a aprender. ¿Cómo se quieren ver a ustedes mismos dentro de cuatro años? Recuerden que lo tienen que escribir. Porque para aprender hay que escribir. Segundo, ¿cómo se quieren ver a ustedes mismos dentro de diez años? Tómense el tiempo que necesiten. Para ser expertos, en cualquier disciplina, ser un buen pianista, un ajedrecista, se necesitan al menos diez mil horas de práctica. Así es que después de tomar este curso no van a ser astrónomos. Pero sí van a tener un panorama general de la disciplina. Si les cuesta trabajo cualquier tema de esta clase, lean los libros del ciclo anterior, por ejemplo, los de física o química o matemáticas, los que correspondan. Porque aunque no lo crean, uno aprende un ciclo cuando termina el ciclo posterior. Es decir, cuando uno termina la secundaria, le parece fácil la primaria. Pero a los niños de primaria les parece difícil la primaria. Y uno entiende los temas de licenciatura cuando termina el posgrado. Así es que si esta clase o cualquier otra clase de licenciatura les cuesta trabajo, no se preocupen. La van a entender bien ya que tengan su posgrado. La ciencia no tiene la verdad. Por ejemplo, Diego se va a casar. Y él podría pensar que esas flores que le ha regalado a su novia, pues no son muy listas, ¿verdad? Porque él se las regala y ellas no saben que él las ha utilizado para conquistar a la chava. Bueno, pues ahora vamos a ver qué tan listo es Diego si lo evalúa la naturaleza. Pasa, Diego, por favor. Te voy a dar dos cosas. Uno para antes de la boda y otra cosa para después de la boda. Me tienes que decir qué son, para qué sirven, de qué están hechos, a qué huelen, de qué color son, de qué color son. Todo. Bueno, puedes abrir los ojos ya. Pero no los puedes ver. Los puedes tocar. Entonces, primero te dejo que toques el de antes de la boda. El chiquito, sí. Y el chiquito, sí. Bueno, esta es una caja. Sí, muy bien. Evidentemente es una caja. Tiene unas dimensiones pequeñas. Es rectangular. O sea, no solo es una caja, sino también es rectangular. Es metálica. También está envuelta con un plástico. Se siente el plástico. Evidentemente tiene algo al interior, porque puedo moverlo. Tiene algo al interior que suena. Parecen cosas pequeñas. ¿Qué más puedo decir? Siente que la caja, la cajita que es como de metal, tiene textura. O sea, que tiene seguramente algo pintado. La cajita está pintadita, porque se siente la textura. Y, bueno, sin verla, es lo que podría decir de esta caja. Bueno. No puede decir más, sino me aventuraría a errar. ¿Y para después de la boda? Esta es otra caja, con unas dimensiones mucho más grandes. A ver, te voy a abrir lo que tiene adentro. Siente conces que te voy a dar chance, ¿eh? Aquí. Ahí está. Órale. Bueno, si se llama extraño. Bueno, es plástico. Tiene también como una pequeña estructura acá. Parece como una correa. ¿Será para amarrar a la novia? No sé. Parece como una correa de plástico. Está interesantísimo. Ajá. Y, bueno, es ligeramente flexible, pero no tanto. Por eso digo que es una correa, porque, aunque es plástico, el plástico está duro. No es, este, demasiado suave. O sea, por eso diría que es como una especie de como de correa. O algo para colgar, en todo caso, pero porque el plástico es duro. Se siente duro. Bueno, pues para antes de la boda tienes unos remedios mágicos para el huerto de ganitas que dicen lo siguiente, con mucha devoción, tómese dos. Y si sufre de estrés, tómese tres. Aséntese como mejor le acomode, ponga sus ojitos en blanco y concéntrese, en fin, etcétera. Entonces, así es. Y para después de la boda, lo que tienes es un molde. Ah, mira, un molde. Un molde para poderle hacer a tu esposita unos huevos estrellados en forma de cohete espacial. Bueno, no está tan errado, cuando decía, era plástico. No fue tan malo, creo. Pero como ven, ¿por qué Diego no supo qué tenía ahí? Porque no tenemos, no le di suficientes herramientas, no tenía una fibra óptica y si hubiera apagado yo todas las luces, no hubiera sabido. igual si le doy los elementos sin las instrucciones en la caja, no sabría para qué son. Y la ciencia, por eso, no tiene verdad. Tenemos pequeñas verdades parciales. La ciencia es inagotable. Y por eso, siempre va a haber científicos y siempre cosas por descubrir. porque sabemos que el conocimiento nunca lo vamos a tener todo en nuestras manos. Recuerden que para este curso la pasión la tienen que poner ustedes y espero que se la pasen bien. Recuerden que el estudio de la ciencia es dulce y dorado. Recuerden nada más como colofón que pueden tomar clases sueltas. Que uno puede pensar, si no toma todo el curso, uno puede ignorar cosas importantes, por eso sí vale la pena tomarlo todo. Acuérdense que hay tarea después de cada clase, tienen que pensar. todas las semanas de su vida, tienen que innovar cada semana con un clip y tienen que decidir qué horario van a tener para estudiar esta clase. Gracias.